¿Sabe cuál es el valor de su vehículo? Conozca y acérquese a la Guía de Valores, la lista de referencia más completa de los valores comerciales promedio de los vehículos nuevos y usados, según su equipamiento y especificaciones técnicas. Contamos con más de 15,000 referencias e incluye vehículos desde 1970. Encontrar la guía es muy sencillo. Ingrese a www.fasecolda.com y consulte el botón Guía de Valores. Elija entre las siguientes opciones la que mejor se adapte a sus necesidades. Búsqueda básica. Le permite consultar vehículos desde sus aspectos elementales. Búsqueda avanzada. Aquí podrá encontrar vehículos con características puntuales como número de airbags, tipo de combustible, tipo de caja, si tiene techo deportivo, entre otros. Búsqueda código. Es el número que aparece en su seguro voluntario de autos que refleja las características de su automotor. También podrá consultar por número de identificación del vehículo, BIN, Vehicle Identification Number, con el que obtendrá el valor de referencia y especificaciones técnicas más cercanas. Y hay más. La guía le brinda información sobre el comportamiento del valor de su vehículo en el tiempo y una estimación de su depreciación. La guía de valores es elaborada con una rigurosa metodología estadística y matemática, teniendo en cuenta las posibles variables que inciden en el valor comercial del vehículo. Le entregamos información útil, confiable y veraz para que usted conozca el comportamiento del valor promedio de referencia de su vehículo en el mercado automotriz. Le invitamos a consultar www.fasecolta.com slash guía de valores La guía de valores La guía de valores Gracias.